¿Hasta cuándo? Es la pregunta que nos hacemos los chihuahuenses acerca de la impunidad con la que opera el transporte público en la ciudad capital. El accidente, que dejó hoy a 18 personas lesionadas, varias de ellas de gravedad, es solo una de las cientos de muestras que hay sobre la manera en la que operan los concesionarios y choferes, que realmente hacen lo que se les da la gana. Con sus honrosas y muy reducidas excepciones, la mayoría de los choferes violan constantemente la legislación sobre el cómo manejar. A los concesionarios poco les importa mejorar las condiciones del servicio, lo que les interesa es el negocio. Además, las unidades con las que operan no tienen ningún tipo de seguridad que permita a los usuarios el tener alguna garantía, aunque sea pequeña, en caso de algún percance. Si a esto le sumamos que la dirección de transporte está para dar lástima, está todo el caldo de cultivo para que se presenten estas irregularidades, pero ¿los chihuahuenses qué culpa tenemos? ¿Cómo estará el asunto que, por ejemplo, los que trasladan a personal de maquiladoras en la madrugada no tienen ni un solo agente que los supervise? Ojalá y que el desafortunado accidente de hoy sirva para que las autoridades abran los ojos y realmente hagan algo por poner orden. Recuerde que mi compañero Miguel Pierro y un servidor. Lo esperamos en Punto Crítico.